La Toyota RAV4 ha sido desde siempre uno de los SUVs más vendidos y más recomendados a compra. Por la seguridad, por el espacio, pero principalmente por la fiabilidad y durabilidad de todos los componentes, además de la muy buena reventa. Pero es cierto, esta generación está en su última etapa de vida. Y por eso el día de hoy te voy a decir si todavía vale la pena comprarla, si justifica su rango de precios y cómo se posiciona frente a todos sus rivales. Vamos a conocerla. Y esta es la RAV4 híbrida, un SUV compacto que puede darte más de 15 kilómetros por litro y que cuesta en su única versión híbrida $797,400 pesos. Pero además, al ser un vehículo verde, tiene beneficios fiscales, no pagas tenencia ni verificación y otros más. Sus rivales en México, ¿cuáles son? Y afortunadamente, cada vez tenemos más vehículos verdes. El caso de una Honda CR-V que es más cara, Nissan X-Trail que también es más cara, Hyundai Tucson que también es más cara, e incluso un producto muy interesante que es Vivo ID Sound Plus. Un SUV compacto más grande, más equipado y además híbrido enchufable, pero que también es más cososo. Por lo tanto, sí, la RAV4 es el SUV compacto verde más barato del mercado mexicano. Y por esto, junto con todo lo que ofrece, podría ser tu mejor opción a compra. Pero para conocer esto, vayamos a ver el equipamiento, comenzando por el frente. Como te dije al inicio, esta generación de RAV4 está próxima a cambiar, porque es cierto, se le nota el paso de los años en el diseño y equipamiento. Pero a pesar de eso, tiene apartados interesantes y sobre todo, se mantiene como uno de los vehículos más seguros del segmento. Encontramos un proyector VLED para altas y bajas, que a pesar del tiempo tiene buen alcance y visibilidad. Luz diurna con focos LED y en la fascia, faros rompeniebla pero halógenos. Y claramente no tiene ni sensores y mucho menos una cámara que sí encontramos en sus rivales en ese rango de precios. Pero lo que sí tiene son radares y sensores para los asistentes preventivos de accidentes. Porque RAV4, a pesar del tiempo, se mantiene como uno de los productos más seguros dentro del segmento. Y además, tanto luces como limpiadores son automáticos. Y pasando al lateral, ¿qué es lo más importante? Y sí, el espacio para toda la familia, porque es un SUV compacto que de largo mide 4.6 metros. Es cierto, no es el producto más grande, pero aprovecha bien el espacio en la segunda fila de asientos para meter hasta tres personas y buen espacio en la cajuela. Ya lo veremos más adelante. En lo funcional, ¿qué encontramos? Rines de aluminio de 18 pulgadas. Los espejos, sorprendentemente por el rango de precios, son manuales todavía, aunque sí tienen luz direccional y sensor de punto ciego. Las puertas delanteras tienen apertura por presencia, acercando para abrir y tocando únicamente para cerrar. Rieles por equipaje en color negro y cromo en las manijas y en los cristales. Y para cerrar el exterior, veamos el trasero. ¿Y qué encontramos? En las calaveras, una combinación de focos LED en luz de noche y stops, y focos convencionales en direccionales y reversas. Seguimos sin encontrar sensores traseros, pero sí tiene una cámara con guías dinámicas, aunque la calidad ya no es la mejor en la actualidad. Y en la parte baja de la fascia, una salida doble de escape cromada. Y también el portón es totalmente eléctrico, y lo que encontramos detrás de este es un espacio bastante grande. Me atrevo a decir que Toyota RAV4 sigue siendo de los SUVs compactos con más espacio en la cajuela. Puedes meter sin problemas unas 5 maletas medianas, unas 6 quizá más pequeñas, pero es grandísimo y bastante aprovechable. Y encontramos una toma de corriente de 12 volts, ganchitos, luces y la llanta de refacción que está debajo del piso y es de aluminio de 17 pulgadas. Así que sin duda alguna, RAV4 ha envejecido bien con el paso del tiempo, pero puedes verlo, el diseño y equipamiento quizá no tanto. Pero pasemos al interior para ver conectividad, tecnología y confort para todos tus pasajeros. Y al interior es donde más veremos el paso del tiempo, aunque ojo, únicamente en diseño y equipamiento. Porque los materiales, me atrevo a decirlo, por lo que veo y se lo comparo contra otros productos que he manejado con menos kilómetros, son de los mejores. Esta unidad tiene 52 mil kilómetros, y ve los materiales. No hay desgaste como si lo encontramos en otras marcas con vehículos más recientes. Siguen estando en las mejores condiciones, no están brillosos, no están rayados, y es una unidad de prueba de prensa. Cree que no la tratan nada bien, y los materiales, me atrevo a decirlo, son de los mejores de los SUVs compactos. Pero hablemos de lo funcional, ¿qué encontramos? Asientos forrados en piel sintética, y ambos son calefactables, aunque únicamente el del conductor tiene ajuste eléctrico. El volante está forrado en piel multifunciones, y el panel es totalmente digital. Una pantalla de 12 pulgadas, que tiene muy buena información, una buena interfaz, y sobre todo, puede sacarle mucho provecho, a diferencia de marcas con paneles quizá más grandes, pero muy poco útiles en algunos casos. En el centro, una pantalla de 10.25 pulgadas. ¿Tiene una buena interfaz? Sí, pero aquí sí notamos mucho el paso del tiempo en la tecnología. Se nota un poquito ya viejita, quizá no es la más rápida, y la compatibilidad es alámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Debajo, aire acondicionado de doble zona, y más abajo, una toma de corriente de 12 volts, un puerto USB tipo A de carga, y un cargador por inducción. La palanca de velocidades, freno de mano de botón, auto-holds y modos de manejo. Portavasos, descansa-brazos, y debajo de este, un espacio bastante grande, y dos puertos USB tipo A más de carga rápida. Y en la parte de arriba, espejo retrovisor automático, que además tiene una cámara. Únicamente recorres la palanca para atrás, y ves con una cámara lo que pasa atrás. Espacio para lentes, luces de lectura con focos convencionales, viseras con espejo, luz y extensión, y un techo panorámico que llega hasta la segunda fila de asientos. Y es una realidad, se le nota el paso de los años, pero sigue siendo muy fiable, muy durable, y también por esto Rapport envejece bien con el paso del tiempo, y es muy buscada en el mercado de vehículos seminuevos. Y hablando de seminuevos, recuerda, si quieres comprar un vehículo seminuevo, en las mejores condiciones, tienes que hacerlo en EgoCars, una agencia ampliamente recomendable, hay vehículos de todas las gamas, vehículos comerciales, utilitarios, vehículos premiums, SUVs, compactas, subcompactas, premiums, hasta UTVs, que son autos todo camino, junto con más productos. Visítalos, conócelos, y encuentra tu mejor vehículo de nuevo. Y vayamos a la segunda fila de asientos. Y en la segunda fila de asientos, ¿qué encontramos? Y primero, el espacio. Como puedes verlo, es bastante bueno, porque recuerda, Rapport mide 4.6 metros de largo. Lo repito, no es el producto más amplio, porque actualmente, X-Trail es más grande, Honda CR-V es más grande, y también BYD Sound Plus. Pero, tienes muy buen espacio para meter hasta 5 personas. De espacio, yo tengo entre mis rodillas y el respaldo, 1, 2 y 3 puños de separación. Y puedes estirar los pies sin ningún problema, y para la cabeza, también es bastante bueno. Tengo más de 2 puños. Y además, el respaldo, se reclina, para ir un poquito más cómodo. Y en las amenidades, encontramos agarraderas, ganchitos, espacios de almacenamiento, revisteros, salidas de aire, y dos puertos USB tipo A de carga rápida, junto con un descansabrazos, con espacio para dos vasos. Y en la seguridad, no hay falla, es un Toyota. Encontramos 3 cabeceras ajustables, 3 cinturones de seguridad de 3 puntos, y anclajes Isofix para tus niños. Acá atrás, ¿qué podría decirte? Que la calidad sigue siendo la misma que adelante. Muy buenos materiales, y la atmósfera es bastante buena. Y si lo comparo contra otros USBs compactos, tenemos un muy buen nivel de equipamiento, principalmente contra los híbridos, que es la unidad que estoy manejando. Pero hablando de esto, vayamos al manejo, los consumos, y las conclusiones, de RAV4 híbrida. Y ahora, hablemos del manejo, los consumos, la seguridad, y las conclusiones de RAV4 híbrida. Porque sin duda alguna, buscarías un vehículo híbrido, por los consumos, por el manejo, la experiencia, y por los incentivos fiscales. En la actualidad, afortunadamente para nosotros, en México hay más vehículos verdes. No como hace algunos años, cuando llegó la generación actual, de RAV4 híbrida. Tenemos principalmente, una Tucson, una CR-V, una X-Trail, y hasta BYD, Song Plus, que son productos muy completos, y muy interesantes, aunque todos, ligeramente más caros que esta. La mecánica. Encontramos un motor, de cuatro cilindros, 2.5 litros, con un motor, y generador eléctrico. Y entregan en su conjunto, 219 caballos de potencia. Tiene tracción, en las cuatro ruedas, un all-wheel drive, y la transmisión, es una CBT. ¿Cuál es el enfoque, de esta RAV4 híbrida? Darte buenos consumos, un buen manejo, pero además, unas sensaciones, que no son tan malas, como podrías pensarlo. Es cierto, no es el producto más rápido, y se nota también, un poco en la mecánica, el paso del tiempo, quizá en la puesta a punto. Está muy orientada, a la comodidad, y como puedes escucharlo, o notarlo, seguramente, tanto la CBT, como el ruido del exterior, se meten mucho a la cabina. No tenemos un vehículo, muy bien insonorizado, a pesar de que viene todo, prácticamente cerrado. Pero si nos enfocamos, en lo que busca ser, un SUV compacto, un producto cómodo, para la familia, seguro, y con buenos consumos, lo hace bastante bien. 219 caballos, bien aplicados, y principalmente, al ser un Toyota, y tener suspensión independiente, en el eje delantero, eje trasero, y barras de torsión, tenemos, un producto, que apunta muy bien, a donde tú vas. Aquí lo puedes ver, lo disfruto, porque voy un poco rápido, y en las curvas, siento un vehículo en control, en todo momento. Créeme, no es fácil encontrar, en vehículos híbridos, y ligeramente más pesados, un manejo, así de robusto, así de seguro, y así de refinado. Y lo repito, es por la puesta a punto, de la suspensión, y de la dirección. La suspensión, para mi gusto, puede ser de las mejores, porque, se percibe más robusta, no brinca tanto, pero tampoco deja de ser, cómoda, para el enfoque, de un SUV compacto. Así que, en la puesta a punto mecánica, yo no tengo queja alguna, al contrario, es un vehículo, que se mueve muy bien, quizá no es el más rápido, pero recordemos, el enfoque de los SUVs compactos. Productos para la familia, salir a carretera, y darte un manejo cómodo, en tu día a día, y cumple muy bien. Y en los consumos de combustible, también lo hace muy bien, es un vehículo híbrido, y más, es un Toyota, una de las marcas, con más desarrollo, con más tecnología, y que realmente, hace vehículos híbridos, tanto en manejo, en sensaciones, como consumos de combustible, y rangos de precios. Con Toyota RAV4 híbrida, yo obtuve un consumo, de 15.7 kilómetros por litro, durante mi semana de pruebas. Por ejemplo, llevo recorridos, 210 kilómetros, y únicamente me ha acabado, un cuarto de gasolina. Estoy seguro, que le puede sacar, casi 850 kilómetros, a un solo tanque, y el tanque es de 55 litros. Así que como vehículo híbrido, cumple muy bien, tanto en manejo, como consumos de combustible, y los incentivos fiscales. En lo demás, la seguridad, tenemos 8 bolsas de aire, una de las mejores estructuras, del mercado, por las pruebas, de impacto, y las calificaciones. Y además, el Toyota Safety Sense. Es cierto, no es el 2.5, porque es una generación anterior, de vehículos de Toyota, pero tenemos, sistema de precolisión, mantenimiento de carril, sensor de punto ciego, y luces altas automáticas. Por lo tanto, frente a sus rivales, en este rango de precios, sigue siendo de los vehículos más seguros. Ya vimos todo lo que ofrece Rapford Híbrida, su rango de precios, y a sus rivales. ¿Y cuáles son las conclusiones? Sin duda alguna, sigue siendo un producto recomendable a compra, aunque ojo, y este punto es muy importante, quizá no para todas las personas, porque estamos ante una generación, que va a salir del mercado, en los próximos meses, o quizá máximo un año. Y también actualmente, tenemos vehículos muy competitivos. Yo principalmente, me iría por una BYD Sound Plus. Es un producto, híbrido enchufable, tienes más equipamiento, tienes más espacio, una nueva generación de productos, y lo mejor de los dos mundos. Tanto que puedes conectarla, puedes cargarla, en tu día a día, como este producto híbrido, y porque por el rango de precios, podría ser una muy buena opción a compra. Pero si dejamos de lado, a la BYD, tenemos a la X-Trail, tenemos a la Honda CR-V, y a Tucson. Que son productos, pues sí interesantes, pero que sin duda alguna, está Rapford frente a esos. A pesar del paso del tiempo, sigue siendo muy competitiva. Incluso, yo la pondría en el segundo lugar, únicamente por detrás de Honda CR-V, aunque la Honda CR-V es muy cara. Mi top sería, Honda CR-V, Rapford híbrida, en tercer lugar, la Tucson, y en cuarto lugar, X-Trail y Power, por todo lo que da, y sobre todo por el rango de precios. ¿Por qué digo que no para todas las personas? Porque, al ser un producto, que va a salir del mercado, o va a cambiar de generación, tendrías un vehículo desactualizado, hasta cierto punto. Principalmente diseño, principalmente equipamiento, y también el espacio interior. Y más lo repito, si consideramos a sus rivales. Pero si tú buscas un producto verde, que sea durable, que realmente tenga la etiqueta verde, en todos los aspectos, sin duda alguna, Rapford híbrida, podría seguir siendo tu opción a compra. Porque ya lo has visto, es cierto, se le nota el paso de los años, en algunos puntitos, diseño, equipamiento, pero ha envejecido bien, con el paso del tiempo, y principalmente, yo te la recomiendo a compra, por la durabilidad, por la fiabilidad, y por qué realmente, Rapford híbrida, es un vehículo verde, no como otras marcas, que tienen vehículos verdes, pero no tienen, ni los mejores consumos, ni el mejor manejo, ni toda la experiencia, que nos da este auto. Puntos buenos, y a destacar, la seguridad, los consumos, y el manejo. Y puntos, por los cuales, quizá no sea tu mejor opción a compra, sin duda alguna, el equipamiento, sin duda alguna, quizá el refinamiento al interior, ojo, únicamente, por el apartado visual, más no por la durabilidad, y principalmente, porque como te lo dije, es un vehículo, que está próximo, a cambiar de generación, pero es un Toyota, sigue siendo fiable, seguro, y durable, con el paso del tiempo. Déjame en los comentarios, tú que piensas, lo comprarías, no lo comprarías, te convence, no te convence, o te dirías por una CR-V, por una X-Trail, por una Tucson, o por BYD, SONG Plus.